Y en mi sol coloreando, está de adorno a la tierra Las tunas y el piquillín ya están madurando Y por sobre los ecos están las rocas colgando Porque el cielo está caldo, sus ojos no te curran Y en la tierra, la uruguay, la tierra frío de madura Y Gaby, sentad acá, que no te escuchan Que no te escuchan